Tenemos el derecho a vivir en paz y libertad, con usos y costumbres propios. Por ello, nos sentimos muy orgullosos de poder difundir nuestro Santiago con Yungor, ahora en la voz fenomenal de la conquistadora Soledad, Soledad Pizarro. Música Cascas, chai, cascas, chai, cascarillas. Cascas, chai, cascas, chai, cascarillas. Guasi use piña cuchcan, cascarillas. Yote use rabia cuchcan, cascarillas. Identidad propia Aquí están Estas hermosas melodías Con sentimiento para ti Soledad Pizarro Acuqueza vuelta con su descalida Acucas ancuticos un descalida Acuqueza viajas Coaseos de piña Cascalida Cascalida Yagata ya o se rabia Cascalida Acuqueza viajas Esto es el sentimiento de las mujeres y los hombres del campo Sobre todo en tus hermosas melodías Soledad Pizarro Silencias de todos los pueblos O así llego a su cuchillo y son cascarillas, chau, yay Y agata llego a su cuchillo y son cascarillas, chau, yay Kiki llego a mi gati, o así cascarillas, chau, yay Kiki llego a mi gati, o así cascarillas, chau, yay Kiki llego a mi gati, o así cascarillas, chau, yay Kiki llego a mi gati, o así cascarillas, chau, yay Kiki llego a mi gati, o así cascarillas, chau, yay